Ayer aquí adelantábamos que algunos estados, algunos gobiernos estatales están comenzando a analizar medidas de protección, medidas restrictivas ante el aviso de que es muy probable que en México tengamos un repunte de contagios por la movilidad de miles y no millones de personas en la próxima Semana Santa. Y en efecto pues ya hay estados que han tomado decisiones, Baja California, Sur y Sonora por lo pronto si están anunciando cierre de playas. Además, Sinaloa está anunciando por lo pronto restricciones igual que Tabasco. En Baja California, Sur ya se prevé el cierre de las playas en La Paz, en la capital, durante unos días al menos con el propósito de que la curva de contagios no vuelva a elevarse en ese estado tal como ocurrió en las pasadas fiestas decembrinas. La Secretaría de Salud de Baja California, Sur anuncia que va a realizar operativos para evitar que las personas se reúnan en playas. El titular de la dependencia, Víctor Flores, dijo que se espera que con la experiencia de diciembre finalmente les haya caído el 20 y la población no se aloque con la llegada de la semana mayor y solicitó a la población abstenerse de ir a la playa o acampar. El alcalde de La Paz, Rubén Muñoz, pese a estar optimista con la vacunación de los adultos mayores, dijo que en apoyo a los operativos las playas van a permanecer cerradas los primeros cuatro días de abril. En Sonora, las autoridades declararon que como una medida para cuidar la salud de las familias y frenar los contagios y muertes ocasionadas por el COVID-19, exigirán el cierre de playas en Bahía de Quino, San Carlos, Puerto Veñasco, Guatabampito, Las Bocas y el resto dentro de la región y también van a prohibir los paseos turísticos. En Sinaloa, allá están anunciando también que habría inspecciones por parte de protección civil y desalojos a quienes no cumplan con protocolos sanitarios en Abolato, Altata, el Tambor Nuevo, Altata y Las Águilas. Esto de que va a haber recorridos y ya no la sabemos, ya lo intentaron en diciembre, no funcionó. Seamos claros y seamos directos. Estamos muy atentos a la decisión que va a tomar el gobierno de Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, Jalisco, Veracruz, es decir, estados con playas que tienen normalmente turismo, que esperan estas fechas para reactivación económica aunque no haya condiciones e insistimos, aunque lo que haya sean advertencias de todo tipo y de todas direcciones de que viene un incremento de contagios por alta movilidad. Entonces ya veremos en qué termina esto, si terminan en esto, en frases de vamos a hacer, vamos a supervisar como siempre y a la mera hora pues nos llegan las fotos, ¿no? Vemos las fotos, los videos de las playas llenas con sus tanques de oxígeno, el coco, en fin, este, pues, cómo puede haber cubrebocas y sana distancia en una playa abarrotada, ¿verdad? En fin, pero cada quien pasa también mucho, evidentemente pasa mucho por la conciencia personal y la conciencia colectiva. Ya veremos si efectivamente después de la, de lo que pasó en diciembre, de lo que se vino advirtiendo iba a pasar en diciembre y pasó, pues ahora que nuevamente hay advertencias, pues, este, lo entendemos o no. Ya veremos. Gracias. 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 Gracias.